hoy te traigo tres perfumes top de buena calidad precio reducido y un parecido muy razonable que tienen similitudes con la famosísima línea dior home sinónimo de calidad y elegancia tres cositas con buena relación calidad precio las dos primeras de la casa maison alhambra son dar intense y dar door sport dos aromas muy hypeados que de nuevo están disponibles a un precio muy accesible y la tercera alternativa es de adolfo domínguez con su citrus cedro un clásico de la marca muy destacado tres alternativas destacadas y accesibles a la línea dior home que no son iguales pero ojo cuánto se parecen muy exquisitas como siempre te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma sus parecidos usos y rendimientos y sin más dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día tras eso comenzamos vamos a comenzar con el aroma más veraniego citrus cedro de adolfo domínguez que nos ofrece un aroma fresco vivo muy pulcro y elegante con cítricos trispeantes de salida y un secado más agradable y limpio siendo de la familia cítrica amaderada con otras destacadas de pomelo jengibre hirvaluisa almizcle y cedro un aroma que sale intenso y fresco con un combo de pomelo jengibre muy equilibrado y algo chispeante de salida que rápido baja y se mezcla en un corazón muy agradable y de toque herbal los cuales se funden en un fondo que se nota fresco suave y limpio de tono amaderado almizclado muy llamativo una fragancia que se ve de calidad algo lineal y sencilla que se ve fresca y agradable cítrico especiada de salida y amaderada almizclada de secado con un aroma cercano a diorón colón al aire te la va a recordar fácilmente pero tiene diferencias pues esta versión es más especiada y amaderada con menos matices una alternativa low cost que nos ofrece un rendimiento cercano a las 4 horas en piel con una salida algo notoria 30 minutos que rápido cae quedando más en la piel es algo discreta pero ojito porque dura algo más que diorón colón un aroma masculino de toque unisex sin edad de toque más diurno indicada para uso casual o semi formal en temporadas de primavera y verano una alternativa muy cercana a diorón colón que se ve más simple amaderada y algo especiada que trae menos calidad pero también tiene un precio menor unido a un mejor rendimiento por su precio una alternativa muy interesante fragancia top de titrius cedro pasamos al ardor sport un aroma todoterreno que se ve refinado muy fresco y punzante de salida con un secado limpio y amaderado muy agradable de la familia cítrica amaderada que destaca por notas como el limón el pomelo la bergamota el vetiver y el sándalo un aroma que sale potente muy cítrico algo amargo con una bergamota punzante y un limón bien pronunciado los cuales se mantienen un tiempo para luego ir bajando poco a poco e ir mezclándose con un corazón aromático de toque herbal algo terrosito con un vetiver verde y un jengibre destacados los cuales se van rebajando fundiéndose en un fondo amaderado ligeramente dulce con otras destacadas de cedro y sándalo un aroma refinado de buena evolución y calidad que sale fresco amarga con cítricos potentes hacia un corazón herbal el cual se va amaderando para finalizar suave limpio amaderado algo dulce aroma que recuerda bastante y especialmente en su secado a dior on sport con una salida algo diferente que rápido se iguala con menos matices y calidad pero un aroma muy reconocible una alternativa low cost que nos ofrece una duración en piel algo superior a las seis horas con una salida potente que dura 30 minutos que luego va decayendo con una proyección moderada ojo que no proyecta mucho pero se hace notar siendo un aroma masculino algo maduro de toque más diurno que va de lo casual a lo formal indicado para primavera y verano aunque si se utiliza la cantidad justa vale para todo el año una todo terreno una alternativa a dioron sport con adn dioron que se ve algo diferente en la salida pero muy próxima en el secado con una buena calidad precio y un aroma exquisito muy recomendable de dar door sport pasamos a dar door intense un aroma exquisito y elegante que se ve dulce amaderado con tono achocolatado dominado por un iris exquisito siendo de la familia aromática maderada que destaca por notas como el iris la admiscle hambreta el cacao el cedro y el vetiver un aroma que desde su inicio ya sale dulce con un tono aromático marcado por un iris protagonista que se nota algo cremoso y terrosito que combina con una lavanda sutil para mezclarse en un corazón que se empieza a notar más cremoso a la vez de limpio y pulcro con una admiscle ambreta destacado que finaliza con un secado dulce algo achocolatado de tono amaderado donde sobresale la nota de cacao y el cedro de virginia una fragancia elegante serie formal que trae evolución y buena calidad con un iris protagonista que se ve terroso algo cremoso y pulcro mezclándose en un fondo achocolatado muy elegante y seductor de toque amaderado aroma que al aire es un clon descarado de dioron intense que tiene menor calidad algo más de dulzura y un tono amaderado más flojo pero que se asemeja muchísimo mismo aroma y sensaciones un clonazo que nos ofrece un rendimiento cercano a las siete horas en piel con una salida potente y una proyección media baja que no destaca mucho pero que se hace notar tiene un rendimiento notable siendo un aroma masculino sin edad muy elegante y formal de toque más nocturno indicado para otoño e invierno una fragancia exquisita que clona a dioron intense de manera muy eficiente con una calidad precio altísima a un precio más reducido tal vez no es exacta pero su precio también es menor un top de fragancias árabes clones y de fragancias low cost dos cositas de maison alhambra que tras haber pasado el hype las podemos volver a adquirir fácilmente en unos precios que van desde los 18 a los 23 euros el atafa punto de y páginas como wallapop muy interesantes y con esto terminamos la reseña dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos también me puedes seguir en redes sociales muchas gracias y un saludo cordial de perfumerías y matices